¿Qué hay? Muy buenas a todos y bienvenidos a Seto Corsa, mi nombre es Glosso y vamos a pasarlo bien Y en el día de hoy estamos en una edición de la serie sobre el asfalto, vamos a analizar esto que tenéis en pantalla Toyota Corolla AE86 Vemos aquí, he de decir que hay varias versiones de este Toyota Corolla Hay unas más preparadas para el drifting, mucho más radicales en cuanto al aspecto exterior, ¿vale? Esta vemos que tiene un acabado tipo carbono que, bueno, tampoco está muy bien realizado, pero da bastante el pego El modelado exterior está bien realizado, funcionan las luces de freno y posición traseras, funcionan las luces delanteras Pero sí que me gustaría que funcionase el escamoteado de los faros, es decir, que se agacharan y se subieran a la hora de encender las luces Las llantas están bastante bien realizadas, el modelado tiene una buena carga poligonal, vemos los discos perforados y las pinzas de freno Pasamos al interior, a ver si no se le va mucho la pinza a... un segundito, perdonad Que es que toqué el otro día FaceTrack no IR, lo acabo de desactivar y me está dando algunos problemillas Vamos a probar a ver qué tal Esta es la versión normal, luego hay una versión turbo Ya os digo, destinada mucho al mundo del drifting En esa versión turbo os recomiendo... se me ha olvidado quitar la niebla, pero bueno, vamos a correr así En esa versión os recomiendo mucho que si no sois demasiado expertos en esto del drifting y tal O si lo queréis utilizar para rutas y no queréis utilizar esta versión y os gusta usar la otra versión más radical Bajéis la presión del turbo al 10% o al 20% No he probado esta versión todavía, la voy a probar en directo con vosotros, vamos a ver qué tal Menuda diferencia con respecto a la versión turbo Tira mucho menos, obviamente, pero en cuanto a físicas y a comportamiento funciona bastante bien Veis que... le falta fuerza, le falta bastante fuerza Veis que en la parte inferior derecha de la pantalla tengo algo de clipping, no lo he configurado, ¿vale? Tenía configurada la otra versión Es difícil, siempre he dicho que cuando empecéis en esto del mundo del drifting Empecéis con coches menos potentes, ¿no? y aprendáis a controlar sobre virajes Le falta mucha, mucha fuerza a este coche, mucha, mucha, mucha fuerza Eso sí, muy divertido, tiene que ser muy divertido en circuitos En pistas, mejor dicho, en carreteras abiertas como, por ejemplo, Transfagana Sun North Y carreteras de ese estilo, ¿no? Bueno, este es un coche que os recomiendo que descarguéis Lo podéis encontrar en los grupos de Facebook que suelo recomendar Aunque alguno de vosotros ya me ha dicho que ha enviado Siempre se me olvida quitar a la señorita esta que me encanta los tiempos, perdonad Que habéis tenido problemas y que no os han aceptado la solicitud Es muy raro, la verdad, somos casi 5.000 usuarios, por ejemplo, en el grupo de Assetto Corsa Drift Community No sé por qué motivo nos aceptan algunos de vosotros Pero si no, pues buscad Toyota Trueno o Toyota AE86 en Google Assetto Corsa y encontraréis enlaces de descarga Muy recomendable, la verdad es que cuando probé la otra versión, mucho más radical Ya os haré un vídeo, seguramente el siguiente vídeo sea para mostraros cómo funciona la otra versión Y el aspecto físico y tal Y bueno, Kunos dijo que iba a lanzar un Toyota Corolla AE86 Pero como están tardando más de la cuenta en chacarlo, pues la comunidad se ha encargado de lanzarlo Así que nada más, vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí Muy recomendable, funcionan muy bien las físicas El aspecto gráfico está bastante bien realizado De hecho, si os fijáis, tiene detallitos, chorras En la parte izquierda de la pantalla veis que tiene un posavasos y un vaso Y eso es debido a que hay una serie de anime japonesa Madre mía, si es que siempre paso por aquí, se me pira la pinza Que se llama... Ahora se me ha ido el... Initial Day, se me había ido el nombre Hay una serie que se llama Initial Day Que está inspirada en el Drift King, ¿vale? En que Ichi Tsuchiya, de hecho, hace una especie de colaboraciones En plan personaje animado Sale de vez en cuando Tsuchiya-san Y bueno, está muy bien porque... Hay una película, de hecho, de gente de verdad, ¿vale? Una Live Movie o como lo queráis llamar Que también se llama Initial Day Buscad en Google Initial Day Live Action Movie Y vais a encontrar una película Está en español... La hay en español O sea que buscad bien que la encontraréis Está muy bien, la verdad Es bastante realista No es ninguna flipada como Fast and Furious O películas de ese estilo Y bueno, pues hay una de las escenas en las que el chaval El dueño de este Corolla Reparte tofu por Japón Y entonces drifta con el tofu en... Con un vaso de agua en... O con tofu Para evitar que no se le vaya el tofu Y llegar lo antes posible a los sitios de reparto, ¿no? Está muy bien, la verdad Lo recomiendo mucho que la veáis Aunque no os guste o tal Que le echéis un vistazo por encima Así que nada más Muchas gracias a todos por verme Suscribíos al canal Si queréis estar al día de las series activas Como Assassin's Creed 2 Tenemos sombras de Mordor Life is Strange Y mucho más Dale like, comentad y compartid Que se agradece Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! Madre mía Uy, le pesa el culo Ya, 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 ya... Más, ya, 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 ya... Gracias.